¿Qué es el caso de la emisora visionaria 104.7 FM? Los movimientos sociales, consejos comunales, comunas, concejales, concejala, legisladores, cuadros de diversos partidos, incluyendo el Partido Comunista de Venezuela, nos han solicitado denunciar públicamente la acción que desde la gobernación del Estado Cujeres se ha desarrollado para desalojar de los espacios actuales donde funciona la emisora, la emisora visionaria 104.7 FM como una medida de retaliación porque es emisora, que presa la vocería de sectores populares y políticos revolucionarios, pues nos levanta críticas a la gestión de gobierno nacional y regional. Entonces, rechazamos esa conducta. Esa conducta no es la apropiada. Lo apropiado es debatir las políticas. Lo apropiado es ir a la emisora y debatir y considerar las denuncias y corregir los errores. Eso es lo apropiado. Lo apropiado no es acallar las voces o intentar acallar las voces que presan las críticas consecuentes que surgen de las demandas del pueblo. El partido político quiere dejar sentada esa denuncia.